En el día de hoy continuamos con nuestro curso de Power BI. Pesión número 3, cómo anexar nueva data al modelo de datos usando Power Query. Vale decir, lo que tenemos es la siguiente AI. Y vamos a usar Quantum para verificar que verdaderamente se han ingresado estos datos. Nosotros empezamos con Power BI y ya tenemos un curso que se llama Dashboard con Excel y Power BI. Vamos a ver un poco el lenguaje de DAX para poder hacer algunos dashboards en Excel y en Power BI. Vas a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Si quieres el curso, informes al 996962650. Dicho esto, iniciamos con el ejercicio del día de hoy. Pero, miren, acá tenemos cuatro tablas. Se ven tres, pero son cuatro. Ahí está, se ve una chiquitita, que es la tabla que yo utilizo para ingresar las fórmulas. Ok, que lo vamos a ir viendo después. Pero el día de hoy lo que quiero que sepan es que tengo una tabla con datos hasta 2022. Todo 2022 para las ventas y para los costos. Miren, solo 2022. Ok, estas dos son las tablas que vamos a usar. Pero acá tengo otras tablas que son tablas de dimensión. Y estas son las tablas de hecho. Ya saben que las tablas de hecho son aquellas que se van acumulando. Se van acumulando. En cambio, las tablas de dimensión son únicas. No se repiten los registros. Ok. Vale decir, entonces tengo hasta 2022. Y voy a ingresar esta al modelo de datos. Y luego vamos a hacer como si me actualizaran nuevamente los datos y me entregaran datos nuevos. Y ahora, ¿cómo los pego? ¿Cómo pego estos datos? Voy a cerrar el archivo. Porque ya saben que en Power BI se necesita el archivo de Excel cerrado, ¿verdad? Cerrado. Entonces, voy por acá. Como que los voy a traer. Ok. Voy con mi archivo. Acá está el número 1, DAX. Número 1. Y lo voy a llevar. Imagínate que lo llevaste. Te lo llevaste a tu modelo de datos del Power BI. Ahorita está conectando. Y has hecho tu chamba. Hiciste tu trabajo. ¿Cierto? Entonces voy a seleccionar estas cuatro. Las cuatro. No las voy a usar, pero ya la seleccioné las cuatro. Y les decía, entonces, yo ya hice mis dashboard, yo ya hice mis presentaciones, tengo mis indicadores, tengo todo. Pero ya terminó el 2022. ¿Cierto? Ya terminó el 2022. Imagínate que por aquí ya acabó el 2022, va pasando luego el 2023 y te entregan data nueva. Te empiezan a entregar data 2023. Y ahora hay que unirlas, hay que pegarlas porque no vas a tener dos archivos diferentes, en uno solo. Vamos a ver cómo los pegamos. Y primero tengo que esperar un ratito a que cargue un poquito lento. ¿No? Bueno, creo que dos poquitos lentos en realidad. Ahí va. Bueno, listo. Acaban de subirse los datos. ¿Ok? Y vamos a ver el modelo de datos aquí. Y por acá, miren, ya. Voy a retirar esto. Por aquí un poquito que Power BI siempre me da una idea de cómo relacionarlas. Me da esta tabla de formas, tabla de costos. Estas dos no se pueden relacionar porque falta una tabla pivote. Que todavía no hablamos de la tabla pivote o un poquito hablamos de la tabla pivote en la sesión número dos, ¿verdad? Entonces tengo que crear una tabla calendario para reunirla. Pero no es la clase del día de hoy, la tabla calendario. Así que estamos viendo las cuatro tablas para acordarnos que son cuatro. Por aquí estoy viendo la tabla de ventas. Y veo los datos que están hasta el 2022, ¿ok? Y voy a imaginarme que yo ya he chambeado. Ya tengo acá mi dashboard. Voy a hacer uno nada más, rapidito. Voy a usar una tarjeta. Y voy a colocar datos acá. Pero como no tengo, no sé qué colocar. Voy a colocar por acá, me voy a ventas. ¿No? Y voy a colocar el ítem. La cantidad de ventas. Y para eso voy a usar el count. Voy a contar cuántos registros tengo de ventas. Eso voy a hacer ahorita mejor. Entonces me voy a mi tabla de fórmulas. Donde me gusta trabajar a mí, en la tabla de fórmulas. Nueva medida. Y voy a colocar cantidad de ventas. ¿Ok? Voy a colocar acá el número de ventas. Número. Número de ventas. Entonces para calcular cuántas ventas he tenido. Hago lo siguiente. Count. Es como contar en inglés. Es como contar en inglés. Es lo mismo. Es el contar del ex. ¿Cierto? Ya recuerden que son familia, ¿no? Son primos hermanos. Entonces, si sabes Excel, se te hace fácil conocer para volver ahí. Voy a contar las ventas. Entonces le voy a mi tabla ventas. Venta. Voy a ver cuántas ventas hubo. Y aquí me va a salir el dato. Ya me salió el dato. Miren que la medida acaba de aparecer acá en mi tabla de fórmulas. Y apareció una calculadora. Esa calculadora es el símbolo de que yo realicé una medida, una fórmula. Si recordamos al PowerPivot, aparece lo mismo, pero en lugar de aparecer una calculadora, aparece un f de x, ¿no? Fx aparece. Entonces voy a seleccionar este valor y lo voy a cargar aquí. No se cargó. Acá está el número de ventas. Como barrita. Pero yo quería esta etiqueta, esta tarjetita. Entonces son 187 el número de ventas. Ojo, acordémonos, 187. Tienen que acordarse, ¿eh? 187 porque ahorita va a cambiar. Va a cambiar, ¿por qué? Porque voy a incluir los nuevos datos. ¿Ok? Voy a incluir los nuevos datos. Por eso a mí me gusta siempre irme por acá. Para buscar mi tabla de ventas. Voy a buscar mi tabla de ventas. ¿Sí? Y voy nuevamente a ver cuántos son. Está hasta 29 de diciembre de 2022. Ojo, 29 de diciembre de 2022. ¿Ok? 29 de diciembre. Entonces voy por acá al inicio y por acá hay un botoncito que dice transformar datos. ¿Qué le pico? ¿Qué le pico a transformar datos? Transformar datos, configuración de datos. No voy a transformar datos. Transformación de datos es lo mismo que decirle, oye, quiero ir al Power Query. ¿Cuál Power Query? ¿Ese del Excel? Sí, el mismo. El mismo. Mira que aquí está el Power Query, ¿no? En una ventanita emergente. Se ha separado del Power BI y tiene su propio lenguaje. Acá. ¿Es el mismo del Excel? Honestamente, sí, es el mismo. Es el mismo del Excel. ¿Se maneja idéntico como se maneja cuando uso el Excel? Ah, sí. Se maneja idéntico. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a incluir aquí, voy a incluir el 2023, que no lo tengo. Entonces voy acá a Nuevo Origen. Me pico en Nuevo Origen. Y voy a buscar mi archivo que contiene los datos de 2023. Ahí, no se activó. Ahí está. Voy a utilizar un libro de Excel. Acá selecciono el libro de Excel. Y lo busco. Lo busco acá en mis archivos. Y acá lo encuentro. Le doy a abrir y va a venir. Recuerden que el archivo quizás cambió de nombre, por el que cambió de año y demás. Pero las tablas muy probablemente se llamen idénticos. No sean las mismas. Entonces están acá. Y yo voy a traerme solo la tabla de hechos. Tabla de costos y tabla de ventas. No voy a seleccionar estas dos. ¿Por qué? Porque son las mismas. Entonces no actualizaría nada. ¿Cierto? Porque estas tablas son tablas de dimensión. No son tablas de hechos. La tabla de hechos es aquella que siempre admite registros nuevos. Como ventas. ¿Cierto? Entonces la tabla de ventas. Yo siempre quiero que se vaya acumulando más ventas. Y yo podría comprar más de una vez. Por lo tanto, mi registro estaría también más de una vez. ¿Ok? Pero hay otros registros que son únicos. Como la tabla clientes, por ejemplo. Mi registro es solo una sola vez. Ya me pusiste que yo soy cliente ahí. Y ya no me vuelves a poner nuevamente otra vez más. ¿Ok? Más o menos por ahí está la figura. Listo. Pero ya lo tenemos. Ya está acá. Entonces yo lo que le voy a decir es. Oye. Seleccioname estas dos. Tabla de costos y la tabla de ventas. Y las insertas. Y ya las estoy insertando. Mira. Mira esto. Acá, en consultas, al lado izquierdo. Lo que vas a ver es que aparecieron las dos tablas que tienen el mismo nombre. Costos y fórmulas. Pero como hay una diferencia del origen. Aquí apareció con el número 2. ¿Ok? Con el número 2. ¿Qué voy a hacer? Me voy a tabla de ventas. Y lo que voy a hacer es anexar consultas. Acá en la parte superior. En el menú. Aquí en combinar. Dice anexar consultas. Que le pico. Que seleccione el primero. Anexar consultas. Entonces, voy a anexar alguna consulta a la tabla de ventas. Acá me va a preguntar. ¿Dos tablas? ¿Tres o más? Pues, dos. No tengo más dos. Entonces, busco. Tabla de ventas. Y. La tabla de ventas está acá. Perdón. Esta es la que quiero que se pegue. ¿Ok? Tabla de ventas. Y le doy a aceptar. Como le doy a aceptar. Lo que va a hacer ahorita es copiar la información. Que está en la tabla de ventas dos. Y se la va a subir. A la ventas normal. A la primerita. Y acá, miren. Vamos a buscar. Si es verdad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ya está. Miren. 29 de marzo de 2023. En la tabla de ventas original. Me voy a la tabla de costos. Hago lo mismo. Anexar consultas. Y me voy a la tabla de costos dos. Le pico a aceptar. Y lo que va a hacer es subirse. Montarse sobre esa. Y aquí está. 1 de marzo de 2023. Ya no necesito estas dos. Podría eliminarlas. Sí. Pero. ¿Saben dónde la vamos a eliminar? En el Power BI. Así que. De momento lo dejo. Y hago lo siguiente. Cerrar y aplicar. Cierro y aplico. Y se va a cerrar. Y se va a tener que actualizar el Power BI. O el Power BI. ¿Cómo le dicen ustedes? Yo le digo Power BI. Se me quedó así. Entonces se está actualizando. Vamos a ver. Que actualicé. Acuérdense también de cuántas eran. Eran 187. Si no me equivoco. Y miren. Aquí estoy en la tabla de ventas. Si no me equivoco. Estoy en la tabla de ventas. A ver. Tabla de ventas. Y no. Está en la tabla de ventas. Muy bien. Y tengo el valor hasta el 29 de marzo. Entonces sí. Se acumuló. Miren. Voy aquí. Ajá. 220. Y tenía solamente 187. Si no me equivoco. A ver. Ahí me escriben en los comentarios. Si me atiné. Ni acerté. 187. Fue así. Entonces se actualizó. Pero ¿qué sucede? Cuando haces esta jugada. Cuando tú vas aquí. Mira. Eran cuatro. Y ahora ¿cuántas hay? Ahora hay seis. ¿Por qué hay seis? Porque las otras dos que ingresaste. Están acá. Y aquí aparecen. Tabla de costos 2. Tabla de ventas 2. Y encima están relacionadas. Entonces ¿qué hago? Selecciono por acá. Y le picas de. Suprimir. Chao. ¿Estás seguro? Yo le digo. Sí. Estoy seguro. Porque esos datos ya están acumulados. O sea. No va a querer. ¿No? Chao. 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 No lo necesito. Chao. Esta tabla de acá. Tampoco la necesito. Porque ya la tengo acumulada en mi tabla ventas. Ya está acumulada. Entonces le voy a pedir. Muy amablemente. Que se vaya. Digo. Sí. Elimínenla. A mí se está seguro. Porque la vas a malograr. Yo le digo. Sí. Estoy seguro. Y. Se va. Y solo me quedo con mis cuatro tablas originales. ¿No? Que estas dos ya están relacionadas. Y falta relacionar estas dos. Pero ese ya es otro tema. ¿Ok? Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta la próxima.